Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Apple tiene múltiples sorpresas para sus fieles seguidores y tendrá un evento muy especial que tiene preparado para presentar la nueva generación de iPhone 11, el cual será transmitido en vivo desde YouTube para que lo disfruten todos sus fanáticos de la tecnología. Esta es una medida innovadora, pues en el pasado el público solo podía tener acceso a este tipo de eventos a través del sitio web de la compañía y utilizando el navegador Safari de Apple. Sin embargo, con el paso de los años esto ha cambiado y estará en tiempo real en YouTube. Aunque aún no hay nada confirmado, se espera que Apple presente tres nuevos modelos de iPhone 11, que serán los sucesores al iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max. La espera ya es menos, tan solo faltan 24 horas. Bueno, y hablando de tecnología, Nueva York y otros seis estados de Estados Unidos, iniciaron una investigación antimonopolio contra Facebook para determinar si ha asfixiado a la competencia y pone en riesgo a sus usuarios. La investigación se enfoca en el dominio de Facebook en la industria de las redes sociales, el uso de datos de los usuarios y el aumento de los precios de los espacios publicitarios. Además de Nueva York y Washington, los otros estados involucrados son Colorado, Iowa, Nebraska, Carolina del Norte, Ohio y Tennessee. Además de estas investigaciones dirigidas por los estados, Facebook y Google también están en la mira de las autoridades federales, como el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio, la agencia estadounidense de protección al consumidor. Y vámonos a otros temas, porque la oposición británica está estudiando la opción de acudir a la justicia en el caso de que el primer ministro Boris Johnson se niegue a solicitar a la Unión Europea un aplazamiento del Brexit, como establece la nueva ley aprobada en el Parlamento para impedir que el gobierno lleve a cabo un divorcio sin acuerdo. Ante este panorama, los manifestantes salieron a las calles de Londres y pidieron la renuncia del primer ministro Boris Johnson. Bueno y vámonos a otros temas, porque en el municipio de Jaltenco, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, puso en marcha dos nuevos planteles de la Escuela de Artes y Oficios. También entregó equipamiento a los planteles de Apaxco, Cuautitlán y Xcali, Ecatepec, Naucalpan, Tlanepantla y Sinacantepec. El gobernador sostuvo que con el equipamiento y apoyo más mexiquenses podrán capacitarse con herramientas de calidad y así gozar de una mejor calidad de vida. El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, aseguró que continuará garantizando el bienestar del pueblo. Tras la entrega del Paquete Económico 2020 a la Cámara de Diputados, destacó que la principal fuente de financiamiento es utilizar la fórmula del combate a la corrupción y hacer un gobierno basado en la austeridad. Explicó que ha habido ahorros muy importantes y el resultado es que el presupuesto rinda más. De manera muy clara, no se permite la corrupción y esto ha significado ahorros muy importantes. El presupuesto rinde más. Cuando hay corrupción, si se hace una obra que cuesta 100 millones, la cobran en 300 o en 500 o hay muchísimos ejemplos, les dan los anticipos y se quedan con el anticipo y no hacen la obra o no entregan lo que supuestamente vendieron. Y en su oportunidad, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reiteró que el Paquete Económico 2020 es responsable y destacó que las prioridades del mismo son fortalecer el bienestar social, la seguridad y los apoyos fiscales para Pemex. Aseguró que dicho paquete se construyó bajo los principios de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia tributaria y recordó que se mantiene el compromiso de no subir los impuestos. El paquete económico se construyó bajo los principios de austeridad, disciplina fiscal y eficiencia tributaria. Segundo, se presenta un presupuesto realista sin subestimaciones de los ingresos ni el gasto. Durante un periodo muy largo los ingresos fueron subestimados de manera más o menos sistemática, de tal forma que siempre habría ingresos excedentes al final del año. El tercero es que en la implementación se buscará una ejecución oportuna, en particular en un contexto de aceleración global. Permítanme tomarme un minuto en este sentido. Estamos muy conscientes de que hay un proceso de aceleración de la economía en diversas economías y también en la economía mexicana. Y eso requiere no solamente que hagamos una distribución adecuada del presupuesto, sino que nos aseguremos de que se esté gastando con oportunidad para que tenga un impacto en la economía lo más pronto posible. Estamos también tratando de ampliar la transparencia y el combate a la corrupción. Ahí en Palacio Nacional el presidente López Obrador señaló que están garantizados los apoyos sociales para todos los adultos mayores. Para discapacitados de bajos recursos, principalmente niñas y niños, hay becas para estudiantes, los programas jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida. El presupuesto para el próximo año asciende a casi 6.1 billones de pesos, de los cuales 4.3 billones serán destinados a gastos programables y el resto a estados y pago de deuda externa. El paquete económico deberá ser aprobado por el Congreso de la Unión a más tardar el 15 de noviembre. Después de los estragos que dejó a su paso el huracán Dorian, los sobrevivientes desesperados por comida, agua y refugio, vieron una esperanza después de que comenzaran las tareas de evacuación en el archipiélago, donde la tormenta dejó al menos 43 muertos. Tras un viaje de más de siete horas, cerca de 260 habitantes de la isla Abaco fueron evacuados por un ferry del gobierno y llegaron a la capital Nassau. Según la ONU, más de 70 mil personas, prácticamente toda la población de las islas Gran Bahama y Abaco necesitan asistencia después de que la tormenta redujo a escombros sus hogares y destruyó sus medios de subsistencia. Los refuerzos de socorro se intensificaron, pero se vieron obstaculizados por daños en las pistas del aeropuerto y la caída de las comunicaciones. Y en otra información, siete de los nueve países que comparten el Amazonas se comprometieron a proteger la mayor selva tropical del planeta, azotada por incendios y deforestación. La cumbre reunió en la ciudad selvática de Leticia, allá en Colombia, a mandatarios y representantes de Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Guyana y Surinam. El llamado pacto de Leticia obliga a los países a realizar trabajos conjuntos de mitigación, protección y prevención en la selva, así como coordinación para enfrentar las causas de la deforestación, como la minería o la extensión ilegal de la frontera agrícola. Además, crea una red de cooperación ante desastres naturales y moviliza recursos públicos y privados para implementar el pacto. El presidente brasileño Jair Bolsonaro intervino en la reunión vía conferencia tras ausentarse por razones médicas. El mandatario fue duramente cuestionado a nivel internacional por los incendios amazónicos, pero Bolsonaro acusó a sus críticos, como el presidente francés Emmanuel Macron, de querer atentar contra la soberanía de Brasil. Con este compromiso tenemos que sumar acciones concretas, porque solamente la buena voluntad ya no es suficiente. Requerimos acción por el bien de la Amazonía. Tomamos una posición firme. Tomemos una posición firme de defensa de nuestra soberanía, para que cada país pueda desarrollar dentro de su territorio la mejor política para la región amazónica. Bueno, en otros temas, en El Salvador, el gobierno salvadoreño y la Organización de Estados Americanos anunciaron la instalación de un organismo internacional que se va a encargar de investigar hechos de corrupción. La creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad fue una de las principales promesas de campaña del presidente Nayib Bukele. Bukele explicó que esta comisión comenzará a operar en un lapso de entre dos y tres semanas para investigar en 105 instituciones oficiales por eventualidades de casos de corrupción que pueden ser actuales o de gobiernos anteriores y que se puedan judicializar. También buscará establecer convenios con el Poder Judicial y el Congreso, esto para tener la facultad de indagar en estos casos. En una visita a Mozambique, el Papa Francisco pidió a decenas de miles de fieles no recurrir a la venganza. Esto lo aseguró al final de una visita a un país devastado por una guerra civil que duró 16 años y que ahora es blanco de ataques yihadistas. El sumo pontífice aseguró que ningún país tiene futuro si sus motores son la venganza y el odio. Esto durante una misa ante unas 60 mil personas. Tras Mozambique, el sumo pontífice concluye su gira africana en Madagascar y su vecina isla de Mauricio. La equidad de la violencia es siempre una espiral sin salida y su costo es muy alto. Hay otro camino posible porque es crucial no olvidar que nuestros pueblos tienen derecho a la paz. Ustedes tienen derecho a la paz. Derecho a la paz. Bueno y en otros temas, la británica Jane Sócrates de 77 años llegó al puerto Victoria en la isla de Vancouver después de un viaje récord que hará que su nombre se convierta en la persona más vieja en viajar el mundo sin ayuda y sin parar. Esta mujer llegó con un buen ánimo, con buen estado de salud y victoriada por una multitud que la esperaba para tomarse una foto con ella. Ahora vámonos hasta China donde existe un nuevo café para mascotas protagonizado por cuatro patos blancos y esponjosos y dos minicerdos quienes atraen a decenas de personas en cualquier momento del día. Los animales se mueven de mesa en mesa mientras los clientes toman café y también le toman fotos a las aves acuáticas. Por 78 yuanes, los clientes que han estado invadiendo la tienda desde que abrió pueden pasar hasta 90 minutos con los patos, así como con los cerdos y también se pueden comprar bebidas y postres para disfrutar mientras conviven con estos animalitos. Bueno y hablando de animales, vámonos al zoológico de Viena, porque por primera vez la mariposa nacional de Japón, conocida como emperador japonés, ha dado descendencia. Las orugas tienen solo un centímetro de alto, parecen tener astas en la cabeza y se encuentran listas para emprender el vuelo. Los machos son de color azul brillante en la parte superior de las alas, mientras que las hembras son más grandes, pero no imponentes y marrones. Además de esta exitosa hazaña, las mariposas emperador también coinciden con el aniversario número 150 de las relaciones entre Austria y Japón. Aquí les dejo estas imágenes de la razón de que esta hermosa mariposa lleve el nombre de emperador. Y si quieren mantener al día de la información más importante, no dejes de visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como WIPI TV. Ahí encontrarás información las 24 horas del día, los 7 días de la semana, así que visítanos. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.